Como usted puede saber, aquí surgió la idea de las tortas de nieve, torta de helado, estamos hablando de 1953. Muy ricas, sabrosas. ¿Qué lado le gusta por lo normal a ustedes? Pues lo normal, chocolate, vainilla, de todos, galletas. ¿Has probado las tortas de sentido de decidir? Sí. ¿Qué son? ¿Cómo son? Son muy ricas. Pues tan ricas, es un pan con nieve. Meros autores ya se fueron, que fue mi padre. Son sabores de nieve, por ejemplo, lo que es nieve, nieve, pues esto va, el de limón, todo lo que es del artesanal. Tenemos aquí el de mango, el de limón, el de chocolate, sarsamora, mamey, guanábana, fresa, queso, vainilla, fresa natural. Sal, el de uva, de coco, de nuez, de galletas. Todo producto original de Chornacatlán. Esa. Mándenle a diez. Mándenle a diez. Higher. Muchos autores. Ai $6. **** 13.